¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edu Andanzas, estamos de vuelta en otro de los coloquios de Ludivista. Hola compañeros, colegas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en este que va a ser el primer coloquio de este 2022. Ya empezamos el año con un análisis del Death Stranding. Y ahora vamos a retomar esta segunda categoría que estamos haciendo del trabajo general de la industria del videojuego. Como es el caso del consumo problemático o el tema de la adicción a los videojuegos. ¿Qué tal? No sé si se quieren presentar. Sería bueno ahí que pudieran dar una breve reseña de cada uno. Partiendo por los viejos conocidos, por favor Rubén, estaría bueno. Ok, bueno pues Rubén Hernández, yo soy maestro en educación, ingeniero en sistemas, profesor desde hace unos 20 años. Pues mucho rollito ahorita ya más clavado con el asunto de investigación en videojuegos. Por ahí este, hace muchos años escribí el decálogo del videojuegador de la club Nintendo. Y bueno, pues aquí andamos este, precisamente participando en Ludivisión ya desde hace también más o menos un año, ¿no? Algo así. Así es. Genial, genial. Alex. Bueno, perdón, quería confirmar para pasar la palabra, pero bueno, aprovechando me presento. Soy Alexis Solís o Alexis Fauno, psicólogo clínico y pues usuario de videojuegos, ¿no? Como lo platicamos Tom y yo, que somos usuarios, no académicos. Pero en lo que sí estamos más metidos es en toda la parte de, pues, la salud mental, la salud pública. Y pues nada, acá feliz de compartir con ustedes. Ya también con algunos añitos de ser profesor, terapeuta y quisiera decir investigador, pero no más bien es implementador de proyectos públicos, ¿no? En psicología y pues sí, justamente feliz de estar otra vez acá en uno de nuestros coloquios. Genial, genial. Bueno, Blanca, ya te hemos tenido varias veces en coloquio, pero de todas maneras, si hay gente por ahí que no te conoce, sería bueno que te pudieras presentar. Dale, muchas gracias, Edu. Bueno, yo soy Blanca López, soy investigadora de la Metropolitana Escapotzalco y pues lo que ha desarrollado va alrededor de investigación sobre videojuegos, videojuegos y lenguaje y ya en años más recientes y de manera casi oficial, esta cuestión que tiene que ver con videojuegos y adicciones. Entonces, la semana pasada que me dijiste, ah, vamos a tener un espacio para hablar del tema, yo apuntadísima porque además creo que Ludivision ha sido un proyecto que está abriendo un espacio súper serio para discusión interesante, bien fundamentada sobre temas que de repente en la academia son dejados, si no son dejados de lado, hay pocas personas que los están trabajando, vaya, de manera mainstream, ¿no? Entonces, creo que está como muy interesante. Y muchas gracias por la invitación a todos, ¿no? Es un gusto verlos otra vez. Genial, ¿no? El gusto también, yo creo que es de todos los que estamos aquí, ¿no? Creo que puedo representar. Bueno, y Tomás, ¿no? Nuestro invitado también especial para este coloquio. Cuéntanos un poco sobre ti, compañero. Agradecerte también la invitación, Edu. Yo soy psicólogo clínico, o sea, de formación, pues, como experimental, pero pues ya después la vida me fue moviendo hacia la clínica. Y soy especialista justamente en adicciones. Y me encanta el banner que está corriendo acá abajo porque yo a todas les voy a poner comillas, ¿no? Especialista en adicciones. Entonces, justamente en términos de que a veces puede ser una palabra demasiado contundente o severa para describir un montón de conductas que pueden tener distintos causes y distintas causas y también distintas funciones, ¿no? Entonces, yo me dedico también mucho a la difusión de las psicoterapias basadas en evidencia. Eso es como lo que más me gusta ahorita, además de la práctica clínica con pacientes con diversas dificultades. Y, pues, el tema de los videojuegos, además de que está en boga actualmente justo por todas las tipificaciones socioculturales y de salud pública que existen. También por algo que vamos a discutir al ratito, ¿no, Edu? Y que platicamos la vez anterior que nos habíamos reunido, no tanto por su potencial adictivo o negativo, sino también por su potencial terapéutico en sí mismo, ¿no? Que puede tener como una cualidad de acceso a cosas que de otra manera no se pueden acceder. Entonces, pues, encantado de estar compartiendo aquí este espacio con todos ustedes y agradecido también. Genial, colega. Qué bueno que estés aquí también. Y esperemos también que hayan personas que, si quieren aportar a la discusión o hacer preguntas desde el canal de YouTube, perfectamente vamos a estar ahí. Vamos a poner algunas de sus preguntas, si las hacen, y vamos a enfocarnos en eso, ¿ok? Bueno, yo quería, primero, así, a modo de introducción, ver cómo salió esta idea, ¿no? Y plantearles, presentarles un poco qué pasó. Y lo que pasó es que en una discusión interna salió la noticia de ¡Ey! Este 2022 va a entrar en vigencia una nueva patología, ¿sí? Que se estaba, digamos, está en este proceso y que tiene que ver con la adicción a los videojuegos. En el CIE11, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS, ¿sí? Entonces, surgió un poco esa necesidad de hacer una lectura y una reflexión en torno a esta patología, ¿sí? Que sería la adicción a los videojuegos. Entonces, esa fue un poco nuestra motivación y tratando de ver también cuál es el alcance que tiene este tema de las patologías, de las adicciones, a cosas como el consumo de videojuegos, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy interesante plantear, un poco como lo estaba ya introduciendo Tomás, ¿qué estamos entendiendo por adicción? ¿Sí? ¿Qué pasa con esa palabra? Que no es una palabra muy ligera, es una palabra fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir antes de entrar a este tema de los videojuegos sobre las adicciones en general? Dejo la palabra para quien quiera opinar y plantear este tema. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Blanca. Es como un poco típido. Para que entramos en casa. Estamos empezando, entonces, para abrir boca más, Blanca. Es que lo que pasa es que cuando uno empieza con estos temas, uno empieza como lento, pero ya después nos ponemos todos adictos y no queremos parar, ¿no? No, pero tienes mucha razón, o sea, el asunto con el término adicción es que no es un término ligero en absoluto. Y hace rato les decía que no es un término neutro tampoco. Más allá de la definición, que definición ya sea por la norma 128, lo que nos diga el DCM, que están coincidiendo en la presencia de modificaciones de comportamiento, otro tipo de reacciones en un ciclo compulsivo normalmente que va a implicar la presencia y el consumo problemático de alguna sustancia, creo que tendríamos que empezar por ver qué implicación tiene el poner o el hacer uso de esta etiqueta. Entonces, estoy de acuerdo con Tomás en el momento en que pone adicciones, entre comillas, porque en efecto tenemos que ponerles una interrogación. ¿Por qué estamos usando esa etiqueta? ¿Qué implica? ¿Qué repercusión tiene para la persona a la que se la ponen, no? Porque en ese momento también creo que hay un acto no solamente de violencia, sino de deshumanización, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo con el adicto, no? ¿Qué carga adicto? Con el adicto. Porque en el momento en que le decimos adicto, sí. Y además, otra cosa, el tal día lo dijiste, ¿no? La cuestión patológica, ¿no? ¿Por qué necesariamente lo estamos escribiendo en una cuestión patológica? O sea, ¿cuál es la...? ¿Qué acaso no hay...? O sea, no sé. El pensar una condición como patológica, pues también está derivando de pensar pues una dimensión en la que hay algo que es idealmente sano también, entre comillas, ¿no? Yo creo que algo que pasa acá, perdón de hacer la aportación, es cuál es la lógica salubrista, ¿no? ¿Cuál es la lógica biomédica dentro de esto? Tenemos que hacer y parte de decir qué está en la norma, qué está fuera de, qué es correcto, qué es incorrecto. Desde ahí ya tenemos un problema de un binarismo, ¿no? Unfermizo o saludable. Que los que hemos estado en salud sabemos que ni la salud es ausencia de enfermedad, ni la patología es la presencia de algún síntoma, ¿no? Pero creo que con adicción también, como bien comentas, Blanca, hay que tener mucho cuidado. Porque, a ver, si pensamos, y aquí tal vez Tomás nos puede orientar bastante, ¿no? Alguien que tiene adicción a la cocaína o, vamos a quitar la palabra, que consume fuerte cocaína, ¿no? Pues esto va a traer una serie de problemas a su salud, ¿no? Corrígeme si estoy mal, Tomás. La gente que consume cocaína de forma crónica, lo más probable es que tenga un infarto algún día, ¿no? O sea, es el miocardio donde hace muchísimo daño la sustancia como un efecto secundario, ¿no? Y de repente si emparejamos a gente que podría en cualquier momento tener un infarto por una adicción a la cocaína con gente que está jugando videojuegos, ¿no? O leyendo demasiado o haciendo mucho ejercicio, tal vez habría que preguntarnos, ¿realmente van en la misma canasta? Sí. Y también ahí, aprovechando lo que estás comentando, Alexis, creo que es importante, porque primero pues está como toda la cuestión del pensamiento colectivo, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, la palabra adicción o adicto o adicta tenga como un estigma tan fuerte. El estigma, a final de cuentas, es como una palabra que resuena en el pensamiento colectivo y que a todos les genera un impacto de por sí negativo. Entonces, esa es una parte, pero ahorita diciendo, o sea, como retomando este punto de decir, bueno, la palabra adicción, si utilizamos en vez de esa palabra un descriptivo, un término menos calificativo o juicioso y un descriptivo, como justo hiciste, en vez de decir adicción o adicto a la cocaína, un consumo excesivo de cocaína, un consumo excesivo de X, Y, Z, de ejercicio, de trabajo, de videojuegos, de alcohol, de agua, carajo, de azúcar, ¿no? Este, creo que ya con hacer el cambio, a utilizar un descriptivo más que un calificativo, nos permite agarrar una perspectiva un poquito diferente de eso de lo que estamos hablando y tiene un impacto diferente en la cultura y en el pensamiento colectivo. Entonces, cuando se califica de adicción a videojuegos, lo primero que uno dice, no, pues está mal, ¿no? Porque adicción se entiende como este concepto de falta de salud mental en donde uno desatiende áreas importantes de su vida por enfocarse compulsivamente en un solo comportamiento. La búsqueda, consumo y compulsión sin saciedad aparente de un bien, de un servicio o de una sustancia. Entonces, aquí creo que es importante solamente como identificar qué onda con la función, para qué le sirve a cada persona hacer eso, tomar mucha azúcar, tomar mucha agua, hacer mucho ejercicio, consumir muchos videojuegos, consumir mucha cocaína. Y si nos enfocamos entonces en términos descriptivos, en qué función tiene para el individuo o para la persona llevar a cabo estas conductas, nos vamos a encontrar como con una plétora de posibilidades diferentes en vez de categorizar a todos como enfermos. Bueno, a ver, ahí yo estoy de acuerdo en general, ¿no? Con lo que se han planteado, pero me gustaría más bien enfocarnos justo en el tema psicopatológico, porque de ahí surge un poco esta necesidad primero, ¿no? Después podemos complejizarlo, porque aquí estamos hablando de una psicopatología, ¿sí? La adicción a los videojuegos, y eso es lo que empezó a surgir este año. Ahora hay un trastorno que es la adicción al videojuego, y aquí estamos hablando de un tema de salud, ¿sí? Y un tema de salud mental en específico, ¿no? Entonces, cuando tú dices, mira, ahora hay un trastorno mental que tiene que ver con personas que consumen mucho videojuegos y son adictos a los videojuegos, ¿no? Estoy pensando un poco en términos de la representación social. Oye, así como hay una adicción a la cocaína, ahora también hay una adicción al videojuego. Mira, está en el manual de los trastornos del CIE-11, ¿sí? Entonces, esto se está considerando en ese manual un trastorno. Podemos también decir, a ver, en qué medida el hecho de que todos estemos en redes sociales no nos vuelve un poco narcisistas, ¿no? Como un trastorno de personalidad narcisista, que yo es un poco lo que creo, que estamos en una especie de cultura del narcisismo. Y todos tenemos ahora, por estar en esta época, un poco más elevado ese rasgo, ¿sí? Porque las redes sociales, sobre todo los que están en Instagram. Entonces, ¿qué pasa con...? Claro, podemos hacer una lectura cultural de estas cosas, pero en teoría esto es un trastorno. Ya. O sea, nos guste o no nos guste, ya es un trastorno. Y que habría que preguntarse ahí algo importante, Edu, que es, ¿se puede considerar trastorno porque de alguna manera daña al individuo, ¿no? Y entiendo que cualquier... A ver, una premisa que lo veíamos al revisar criterios diagnósticos CIE-10, ¿no? Cualquier cosa que hagas y desatiendas otras áreas, pues te va a causar un problema. Pero creo que es muy diferente una conducta o sustancia que per se daña el organismo, ¿no? Es decir, el alcohol, aunque no es ilegal, pero per se daña el organismo, ¿no? O sea, no hay consumo de alcohol que no te mate un poco el hígado, ¿sabes? O que dañe un poco las neuronas. Ahora, ¿el videojuego daña el organismo de manera directa? Porque indirecta puede ser cualquier cosa. Si me quedo en mi cama acostado con una depresión brutal, mi organismo va a empezar a dañarse. Los pacientes postrados empiezan a perder masa muscular y a generar llagas, ¿no? Pero per se jugar videojuegos en exceso puede dañar el sistema nervioso, el sistema inmunológico o algo así. ¿No? Incluso la sobrecarga en el sistema nervioso se supone que la podríamos aguantar. Aquellos casos en los que no se ha disparado por algún otro tipo de causa preexistente. Pensaba, por ejemplo, que el caso de 2017, no, 2019, el tiroteo del torneo este de Steve Madden. Ah, de Madden, sí. Pues el chico tenía una esquizofrenia diagnosticada, se encontraba en tratamiento. Y este brote violento podría haber venido por estar jugando videojuegos, por haberse pleiteado con su papá en su casa, por estar caminando en la banqueta. No hay nada inherente al videojuego que sea inmediatamente o directamente causal de lo que está ocurriendo, ¿no? Incluso pensemos que también en ese caso lo que ocurrió, según tengo entendido, fue porque el chico simplemente no pudo manejar el hecho de haber sido eliminado del torneo. Sí, o sea, el umbral de tolerancia y la frustración se le tronó, o sea, se le tronó. Y que podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? En otro deporte hubiera sucedido. Jugando canicas, ¿no? Eso pudo haber pasado, ¿no? No sé, perdón. Se le quemó una tortilla en el comal y también le podría haber pasado. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos el típico caso de no maten al mensajero, ¿no? Este, la gota que derramó el vaso es, se activó la diabetes por un susto. A ver, los sustos no provocan diabetes. Uno tiene diabetes y el susto te la hace evidente, ¿no? Este, igual, los videojuegos ni, este, ni los programas de televisión provocan esquizofrenia, ¿no? Ni violencia. Si yo ya traigo algo de violencia en mí por otra construcción sistémica, pues tal vez de ahí sacó la idea. Pero igual lo iba a hacer, ¿eh? De algún lado u otro, de un libro, de una anécdota de que un vecino me contó, ¿no? Y para poner un poco como la pregunta, o sea, abrir la pregunta y también ver qué opinan al respecto sobre esto que decías, el videojuego daña el organismo. De entrada, por supuesto que no digo cuando, pues, éramos más jóvenes que había otras televisiones diferentes a las actuales que eran las CRT, ¿no? Aunque de emisión de positrones, o no sé cómo se llama, pero es un cañón. Rayos católicos. Ajá, esa. Decían nuestros papás que si la veíamos de muy cerca nos iba a dañar la visión, lo cual también se comprobó que no era cierto, pero era un estigma que estaba presente en esa época. Yo me acuerdo ahora, regresando a un punto creo que un poquito más tangible de la actualidad, quizás no dañe, y lo planteo así como para generar un poquito de discusión, ¿no? Quizás no dañe el organismo, de hecho yo creo que no dañe el organismo en lo absoluto, si acaso generan nuevas conexiones neuronales en algunos casos, ¿no? Pero, ¿qué onda con el spam atencional que tenemos? Y no nada más con los videojuegos por los sistemas de recompensa que tienen que estar activándose continuamente para mantener enganchado al jugador o al consumidor. ¿Qué onda con el spam atencional de acuerdo con los sistemas de recompensa de las redes sociales, de los correos electrónicos, del internet, de los sitios como TikTok, de videos? Que se supone que actualmente el promedio de spam atencional de la gente ha disminuido como a 10 a 15 minutos. Que ya no podemos estar concentrados más de 10 o 15 minutos antes de requerir un contacto con pantalla. Entonces, la pregunta sería, para discutir, ¿creen que el videojuego en algunos casos pueda disminuir el spam atencional de las personas? La cantidad de tiempo que pueden sostener su atención no lo afecta o incluso podría utilizarse como para mejorar el spam atencional de la gente. No sé qué piensa. A ver, yo creo que ahí hay una pregunta específica que me parece súper interesante, pero me gustaría un poco ir a la generalidad de esto. A ver, el videojuego es dañino. Yo les preguntaría, por ejemplo, yo estoy ahora tomando té, ¿sí? Té negro. El té negro es dañino. Uno podría decir, mira, tiene antioxidantes, te ayuda a prevenir el envejecimiento, pero por otra parte te produce estreñimiento si tú lo tomas mucho, ¿no? El pan es dañino. Si comes mucho pan vas a tener un exceso de glucosa, ¿no? El practicar, el hacer pesas es dañino, no fortalece tu musculatura, pero si tú lo haces mucho te puedes lesionar, ¿sí? Entonces, ¿el videojuego es dañino? A mí me parece que no. Pero si tú estás 10 horas diarias, algo te va a pasar. Hay un efecto ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos de ese abuso de qué pasa si tú estás una tremenda cantidad de horas jugando videojuegos? Probablemente vas a tener algo en los ojos, va a afectarse tal vez todas las otras cosas de tu vida que tú estás dejando de lado por estar mucho tiempo en un videojuego. Pero yo quería llegar un poco a esa reflexión, ¿sí? Por lo menos te vas a quedar sin pompas, eso seguro. Por lo menos. Tal vez te vas a volver sedentario. Va a haber un efecto, ¿sí? Pero creo que es muy importante entender, como entendemos también que tal vez el pan no es algo dañino, salvo que tú exageres. A mí me parece que pasa algo similar con el videojuego, ¿no? Pues pasa con cualquier cosa que hagamos. Sí, lo que pasa es que el exager... Ahora sí que hay un problema también con lo que llamamos excesivo o exagerado. También tendemos a estandarizarlo. Entonces, si regresamos al caso del pan, a mí me provoca gastritis, ¿no? Entonces, me comí tres migajas y ya valí borro. Pero habrá quien no. Entonces, dependiendo de cada caso, tendremos que ver cómo le está afectando. El problema de la condición de no tener una generalidad es que entonces, pues, escapa de la posibilidad de medición, de diagnóstico y de control. Las generalidades creo que mucho de lo que tienen es una voluntad de control, ¿no? O sea, es que más de cuatro horas, y será de veras más de cuatro horas para todos, es que más de medio pan para todos, pues no creo. O será más de... pensaba en el café. A mí, y a ustedes les gusta, me tomo una cafetera y media todos los días y no me quita el sueño. Y hay quien se toma un gotero y no durmió en una semana. Entonces, sí, en el momento en que vemos los manuales, a mí me estresa, ya más allá del uso peyorativo de los términos, esa voluntad de medición de hipercuantitativa, donde es que si son tantas horas, es que si son... Entonces descuidan lo demás, es que, a ver, espérate, ¿cómo está armado cada sistema? Entonces, podemos decir, le está afectando a ese. Y ¿dónde quedan las neurodivergencias? Exactamente. ¿Dónde queda, como dices? O sea, Blanca, en mis respetos, que te tomes una cafetera entera, ¿no? O sea... ¿Dónde están ustedes, hermanos, y ni así me duermo? Sí, oye, y fíjense, por ejemplo... Pero si te dan un clon, a no te volvemos a ver, o sea... Ajá, ajá, el café me parece un ejemplo súper interesante, porque de repente hay... 15 minutos de un juego en primera persona, también con Blanca, tiene un efecto devastador. No aguanto... Haces un bullet time, ¿no? Sí, 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 sí. Todo es cierto, o sea, 15 minutos en un primera persona, no los aguanto. Sí estoy variada, vomitando y demás, o sea, entonces se resulta que porque 15 minutos y ya me daño, a mí sí. En primera persona, sí. Digo, y lo toco también para que veamos, por ejemplo, una de las cuestiones que sí podríamos, en cierto sentido, achacarle a los videojuegos es, normalmente te están forzando a estar a una distancia específica, mantener la vista fija, o generalmente en un área muy reducida de atención, y que evidentemente, pues implica un esfuerzo visual muy distinto a poder tener mayor amplitud de campo, ¿no? Claro, y eso... Y eso también va a variar, Rubén, de nuevo, la famosa... Sin duda. ...en donde juegues, ¿no? Ahora... Influye la iluminación, influyen las distancias, influyen fuentes de luz externas, o sea, te pegan toda una serie de factores, y hay gente que aguanta seis horas sin problema, y otros, pues estamos ya al rato empezando hasta a ver disco, ¿no? Literalmente. Sí, a otros que nos da migraña viendo tres capítulos de Stranger Things, y te lo advierte Netflix, te dijo, te dice abajo, aguas, ¿eh? Ay, no, yo sí puedo. Oigan, perdón, nada más quiero hacer una acotación, porque acá nos están cayendo muchos comentarios en YouTube, ¿no? Justamente nos dice Draco que viene en camino, pero ahorita viene mensajeando, ¿no? Que habla de los conceptos de tolerancia y de abstinencia, ¿no? Que eso, pues, no, pareciera que no va a pasar en el videojuego. Y también otro, León, 79, no sé si es este... Es Luis. Es Luis. Ah, es Luis, es Luis, es Luis, es Luis. Ok. El buen Luis nos habla justo de lo que comenta Tom, de los sesgos atencionales, ¿no? Y a ver, ahí sí creo que es un tema importante que podríamos ver, que es esta cultura de la atención rápida, si estresa el cerebro, ¿no? Eso sí está muy comprobado que el cerebro no está hecho para hacer dos cosas al mismo tiempo, a menos que una sea muy mecánica y motora, muy automatizada. Pero si yo tengo que contestar fluidamente una conversación verbal y otra texteada, no fluyo, ¿no? Sí. Y esta parte tal vez sí, pero decía Tom, ¿el videojuego va para eso? Y creo yo la respuesta es, depende del videojuego, ¿no? Rubén y yo vamos a decir, si juegas Dark Souls, no. O sea, tienes que estar... Tienes que tener una paciencia monumental, ¿no? No, tu sesgo de atención no es así, al contrario, ¿no? Pero de igual forma. Incluso los juegos que son, en algún, perdón, en algún sentido hasta más meditativos, o que tienen una... Desde los videojuegos de puzzle clásicos como Tetris, que puedes entrar en un estado de flujo, meditación, hasta los juegos que requieren abrir cajas todo el tiempo y que tienes que estar como con golpazos de dopamina. O sea, creo que también depende del género y depende del videojuego. O en sí mismo, como cualquier otra fuente de estimulación externa, ¿no? A mí me gustaría ir con un caso que puede ser un caso prototípico, ¿sí? Y que esto probablemente todos lo hemos escuchado, no sé. A mí me tocaba escucharlo muchas veces. Digamos, papás y mamás muy preocupadas porque ven que su hijo está jugando mucho, según el criterio de ellos, a videojuegos, ¿no? Y puede darse que el niño empieza a irle mal en la escuela, el niño empieza a ver, según los papás, que empieza a perder amigos, y el niño empieza a evitar, por ejemplo, las cenas familiares, ya no participa tanto, la mamá tiene que llamarlo mucho para que venga y de repente hay peleas, ¿no? Hay discusiones. Entonces, probablemente esa mamá va a decir, es que mi hijo es un adicto al videojuego. Y creo que no está viendo que el niño está evitando toparse con ella, por algo será. Creo que en el momento en que, independientemente de la actividad, lo veo también con los chicos de literatura, el uso de muchas actividades para evadirse, creo que es perfectamente multifactorial. El problema es que también tiene cargas grasociales, o sea, si el niño lee mucho, es rarísimo que los papás lleguen y tengo un problema porque mi niño lee mucho. O sea, y puede ser que sea el mismo tipo de hora, o sea, el mismo número de hora, pero si estuviera jugando lo que fuera, es que mi niño sí está jugando mucho, ¿no? Primero por la carga social. Y siguiente, que empieza a ser siempre una percepción también de los padres, es que está descuidando cosas que debería de estar atendiendo. Tendríamos que preguntar y trabajar con el niño para ver por qué esas cosas dejaron de interesarle, si es que le dejaron de interesar. ¿Por qué le está interesando más el juego? En ocasiones también tiene que ver con, ni siquiera el propio interés sobre el juego, sino la situación en la escuela no le gusta, algo lo hace sentir incómodo, también la situación en la familia, etc. Varios de algunos chicos con los que he trabajado, otros con los que han sido también mis estudiantes. El asunto que traigan con los videojuegos, curiosamente no era por el videojuego, sino les empieza, no sé, una onda 9, 10, 11 años, que se empiezan a dar cuenta de que son homosexuales, y es algo que no saben dónde poner todavía, porque puede tener una bronca social, puede tener una bronca familiar, y en el espacio del videojuego no hay problema, ahí no es, al revés, ahí no es un problema. Pero en el momento en que están con la familia, sí. En el momento en que están con los compañeros de la escuela, sí. Casos muy específicos, evidentemente, que después de que pudieron ya resolver su situación y ver qué hacen, si salen del clóset o no, si van por ahí, o sea, tomar ciertas decisiones, terminar de construirse como chamacos, o por lo menos empezar a construirse en alguna dirección, la mayoría dejaron los videojuegos, o sea, ni siquiera porque les significaran, ¿no? Entonces, por eso les digo, tendremos que ver caso por caso. O sea, el caso que nos trae Cedro creo que sí es muy frecuente, pero es una percepción normalmente de los padres, ¿no? Sí, y creo que ahí del escapismo, o sea, son dos preguntas, ¿no? ¿De qué se están escapando? Justamente, como lo decías, Blanca, o sea, pues, de la mamá, ¿no? Que me juzga mucho, justamente puede ser un ejemplo clásico, ¿de qué? ¿Y con qué se están escapando? Que es algo que también se puede discutir con respecto a cuál es esta función, ¿no? O sea, cuando hablamos de adicción, regresando al principio, la palabra adicción es justamente un mecanismo para algo, te está otorgando algo. En este caso particular estamos hablando de un escape o de evadir algo, evitar algo, y la vía puede ser el videojuego, como la vía pueden ser los libros, como la vía puede ser una sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces si vemos cuál es la vía de escape y cuál es esa situación de la que yo me estoy escapando, creo que podemos tener un entendimiento muchísimo más enriquecido que simplemente decir, ah, pues es que es adicto a los videojuegos, ¿no? No, y pensemos que es el grado de accesibilidad también el medio de escape, ¿no? Sí, sí. Al final de cuentas, siempre en ese sentido, pues los videojuegos parecerán algo menos problemático que las drogas, ¿no? Sí. Y además de que, pues, evidentemente, la forma de conseguir drogas es totalmente dentro de un terreno de lo ilegal, mientras que el videojuego, pues, bueno, hasta ahora todavía no está siendo, este, penado, ¿no? Claro, y hay una propuesta. Sí, sí, sí. En psicología, justo a eso le llaman, le llaman costo de la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el costo de acceder a eso? Acceder a las drogas, pues, sí tiene un costo altísimo en términos legales, y el videojuego, pues, con que tengan un celular o una tablet, pueden acceder a videojuegos, No, y eso de videojuegos como un medio, entre muchos medios, para poder evadirse si tú estás en una situación complicada, ¿no? Y esto me evoca inmediatamente, yo conocí, yo participaba cuando estaba en la Universidad de Grupos de Juegos de Rol de Mesa, ¿no? Un saludo ahí también para Mauricio Rangel, y había un máster muy bueno, ¿sí? Que en general era nuestro máster que mastereaba muchos juegos distintos, ¿no? Y lo conocí a lo largo del tiempo y resulta que después me comentaba este máster que en un acto casi que de confesión me dijo, mira, en mi caso era súper simple, yo vengo de un barrio complicado, marginal, y en mi caso era o las drogas u otra cosa, y yo elegí otra cosa, los juegos de rol, en este caso. Y se clavó, ¿no? Y se volvió, claro, para ser máster de muchos juegos tienes que conocer el mundo ficcional y leer todos los manuales, ¿no? Y me parece un caso emblemático de lo que puede pasar también con el consumo cuando ves a un chico o chica que está muy clavado con videojuegos en general o con algún título en particular, ¿no? De nuestra industria. Edu, creo que lo que acabas de comentar da pie a que podamos contestarle una pregunta que hizo Lalo Resendis, la primera. Ok. Que nos dice que qué clase de ficción son los videojuegos. Y ahí, pues comenzamos, por ahí hay una partecita, este... Ah, ahí te va, es la anterior, de hecho es la anterior, la de cuál es el límite de los videojuegos. Esa mera. Porque ahí viene una pregunta muy importante, bueno, una cuestión muy interesante, este Lalo. Pensamos que los videojuegos están pensados, sí, como con un propósito primario de entretener, de divertir, valga la idea, en una forma muy sencilla, aunque a veces esta idea de diversión puede ser tremendamente ambigua, ¿no? Y tú planteas ahí, ¿no? De que si un simulador está enfocado a una función práctica, es un videojuego o una capacitación, en realidad puede ser ambas. Claro. ¿Por qué? Piensa, me viene de inmediato a la mente el Microsoft Flight Simulator. Ajá. Por un lado, pues es uno de los simuladores comerciales, por ese lado de la sencillez y la accesibilidad, pues estamos hablando del mejor simulador de vuelo que puede haber, ¿no? ¿Vale? Y la persona, yo últimamente lo he estado jugando más, pues al final te enganchas de una manera muy particular, porque precisamente se trata de aprender a volar aviones. El juego te puede dar la flexibilidad para que elijas es el nivel de realismo que le puedes aplicar, ¿no? Y claro, tiene sus límites, al final de cuentas hay pérdidas sensoriales, por ejemplo, el asunto de la aceleración del avión, pues esa, evidentemente no hay con qué todavía representarlo fielmente, pero te va a dar una idea muy clara de lo que es pilotear un avión. Y sabes que, Rubén, ahorita me hacías pensar que esa dirección se ve... A todo esto, entre paréntesis, acaba de llegar nuestro amigo Draco. Draco, perdón. Bienvenido, compañero. Qué bueno que te pudieras sumar. Doy nada más a este mal ejemplo y ya, para que se pueda presentar Draco. Claro. Por ejemplo, a niños con jefesia tensión se ha visto que una muy buena terapia de rehabilitación del óvulo frontal es hacer matemáticas y hacer cálculo, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver la impulsividad con resolver problemas matemáticos? En la vida, muy poco, tal vez. En el cerebro, todo. Es la misma área, ¿no? Entonces, habría que preguntarse también... Veía el video de Lázaro, ¿no? Que mandábamos sobre los tipos de diversión y las habilidades que se buscan. Decía, bueno, pero es que si le dijéramos a un padre que quiere... Oye, ¿no quieres que tu hijo ejercite la fantasía, la concentración, la socialización, la solución de problemas, la ubicación espacial, el cambio de actividades? ¿No te gustaría que leyera ese libro? ¿Sí? ¿Cuándo le compro? Ah, es un videojuego. Y todo lo que eso te puede servir para la vida, ¿no? Para cualquier... Ahora sí que es una misma habilidad que se puede ajustar a muchos contextos. Bueno, yo creo que sería muy bueno que te pudieras presentar, Draco. Sí, por favor, Draco. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Ernesto Ríos Draco, yo soy diseñador de juegos y también profesor de diseño de juegos, pues por aquí vengo a meter mi cuchara. Bueno, por ahí estuve escuchando ahí lo que comentaron. Digo, pues ahí, ahí puse un par de comentarios y algunas notas mentales que traigo. Creo que de entrada, bueno, algo que por ahí les había platicado que a mí me molesta un poco es eso de que se trivializa esto del concepto de la adicción. O sea, como que, ah, pues juego mucho, soy adicto, ¿no? Y creo que habría que partir, De esto, de que, pues en realidad, el exceso ni siquiera es sinónimo de adicción, ¿no? Por ahí, por ejemplo, puede haber una persona que beba mucho y no necesariamente adicto. Es decir, hay un comportamiento que se establece como un comportamiento adictivo y también, pues que los tipos de adicción funcionan de diferentes maneras. no es lo mismo ser adicto a la cocaína que ser adicto incluso a la marihuana, ¿no? Que por ejemplo son consideradas, bueno, son drogas bastante conocidas, pero por ejemplo está el asunto de que en muchos países la marihuana pues ya está despenalizada. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado que tenga efectos adictivos mientras que la cocaína es una sustancia que sabemos que sí tiene como esta característica muy marcada, ¿no? Entonces, igual, bueno, pues hablando de videojuegos pues no está en la misma categoría, estamos hablando de una cosa distinta y justamente es lo que creo que también habría que puntualizar, ¿no? Donde la cocaína se mete directamente con el circuito de recompensa y pues nos hace unas cosas raras que hace que nos genere dependencia neuroquímica y pues por lo tanto después se insensibiliza nuestros neurotransmisores si tenemos que aumentar la dosis, que por ejemplo eso también pasa con la cafeína, que es... Pero sigue con la coca-cola y sigue siendo todo el país, ¿eh? Sí, sí, pues digo, están bastante definidos y tipificados todos esos efectos, ¿no? Que tienen ciertas sustancias, entonces, pues sí, digo, y en el caso de los videojuegos, pues si estamos hablando de una adicción, pues tendríamos que ver precisamente qué onda con eso. Digo, ya lo comentaron bastante en estos minutos anteriores y creo que la otra cuestión que también por ahí se ha comentado un poquito es si realmente los videojuegos son la causa, ¿no? Porque a fin de cuentas en todas las adicciones regularmente hay como un... Bueno, un contexto que suele ser como con ciertos factores negativos que propician que sean las adicciones y también regularmente pues algún otro tipo de trastorno, hay depresión, hay ansiedad, hay algo que también acompaña, o sea, regularmente la adicción no se presenta así espontáneamente porque sí, sino que regularmente hay una historia que lo acompaña. Entonces, en el caso de los videojuegos, pues si llegamos a hablar de algún tipo de adicción a los videojuegos, pues habría que ver pues precisamente eso, ¿no? Donde, bueno, y como bien lo dijo Tomás, Pues el... ¿Cuál es la función que están cubriendo, ¿no? Porque en el caso de las sustancias a lo mejor ya no es tan... No es tan evidente porque la sustancia a fin de cuentas roba como esa... Bueno, o sea, obviamente parte de una situación difícil donde pues sí funciona como escape, pero por ejemplo la cocaína rápidamente es solo adictiva, pero en el caso de los videojuegos, pues no, o sea, no tienen esa característica, pero como sea, pues, digo, hay gente que está, como dicen, está muy clavada en los juegos, pero no por eso significa que sean adictos. O sea, hay gente que puede tener un etnopo saludable y que tiene tiempo para jugar y juega muchas horas y eso no tiene por qué representar ningún problema, ¿no? Y digo, en el caso de las adicciones, pues también precisamente por esta complejidad para definirlas y para establecer parámetros, o sea, decir, al que juega más de 10 horas es adicto, pues definitivamente no, o sea, no se puede medir de esa manera porque, pues más bien, sí habría que hacer un diagnóstico personalizado de decir, ok, bueno, presenta ciertas características y ya a criterio del terapeuta o el médico, no sé, pues ya quedaría bajo su criterio si es que determina algo de esa naturaleza, ¿no? Pero, pues en realidad yo creo que los casos, digo, personalmente yo creo que sí puede darse esto de una adicción a los videojuegos, pero igual como puede darse a muchas otras circunstancias o situaciones como las redes sociales, este, la televisión, no sé, bueno, ahorita la televisión incluso ya ni nos fijamos mucho en ello porque ya ha sido desplazada en gran medida por otros medios, pero pues el celular, todo ese tipo de cuestiones, pues también podría existir, pero yo creo que para poder tipificarla sí es algo que es bastante complejo, o sea, no es así como que, ah, pues juega mucho, es adicto a los videojuegos y creo que también es algo de lo que deberíamos de deslindarnos, creo yo, ¿no? Sí, sí, de todas maneras y yo, por ejemplo, antes de entrar de lleno al tema de videojuegos y todo esto que puede ser un consumo problemático o qué pasa cuando consumas como mucho tiempo que es el tema en cuestión, ¿no? me gustaría así retomar un poco lo que dices tú de diferenciar, ¿no? ¿qué pasa con la adicción a una sustancia versus la adicción a una situación como la ludopatía? Yo creo que es importante mencionar un poco el tema de la ludopatía como contraste también y con comparación o diagnóstico diferencial, dirían algunos clínicos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que hay adicciones, a ver, yo recuerdo, me gustaría evocar lo que me dijeron una vez en una clase, un profesor que era bastante crítico, ¿no? de este tema y decía, mira, a ver, en ese entonces estaban muy de moda los estudios de que la marihuana, el consumo, era mucho menos perjudicial que el consumo del tabaco, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? En ese entonces, estoy hablando hace como 15 años, ahora el tabaco es una cosa que está muy penalizada, si ven, y ha reducido, yo no sé si les ha tocado ver gente fumando en las calles, en las mañanas que hay, pero son mucho menos que antes, ¿no? Entonces, hubo todo un quórum en ese sentido y un lobby de la industria tabacalera con médicos y con gente de salud para evitar que se tipificara todo el daño que produce fumar, ¿sí? Y ahora estamos un poco dándonos cuenta de eso, entonces, a mí me gustaría plantear uno de los grandes problemas, a mi parecer, de las adicciones en nuestro tiempo, más que el videojuego. ¿Qué tal la adicción a los carbohidratos? Estoy hablando muy en serio, ¿eh? A ver, los carbohidratos sí producen una sensación de que tú no los vas a poder dejar muy fácil, y el efecto de esto es una, más que pandemia, una endemia de diabetes, ¿no? Que estamos viviendo en casi todos los países del mundo y creo que el tema de la diabetes a nivel también de México es un tema importante, de salud pública, ¿no? Que implica una tremenda cantidad de costos para todos, para el Estado, para las personas que tienen que consumir estos medicamentos, el costo de todas las secuelas que te va a dejar esto, ¿no? Me refiero a la diabetes tipo 2, por supuesto, ¿no? Entonces, y nadie habla de la adicción a los carbohidratos, ¿no? Y esto no es un trastorno tipificado hasta donde tengo entendido. Yo nunca he visto en un manual de clasificación adicción a los carbohidratos y creo que en esto estamos todos, todas. Porque en el mundo el pan, el bolillo para la Ciudad de México es tremendo, imagínate, nada más. Sí, suena a guasa, pero es en serio. Sí, es en serio, totalmente en serio. Lo que hay industrialmente detrás del acceso a los carbohidratos en la dieta común, ¿no? O sea, tienden a ser productos que son de la canasta básica también. Sí, porque en la alimentación mexicana técnicamente todo puede ir en un bolillo, ¿no? Sí, entonces no es tan fácil, aunque tengas la, así que la prueba que sí hay, química médica con respecto al que pasa por ejemplo con los triglicéridos también a partir del consumo de carbohidratos, ¿no? Es que no sé si se dan cuenta por qué la hepatitis, pues sí, si tiene una triclura, evidentemente. Lo que pasa es que creo que además, no estoy diciendo que sean buenos, no, en absoluto, el asunto es cuando tienes un aparato que no está atendiendo necesariamente a las condiciones de salud de una población, sino a la circulación de ciertos satisfactores, ¿no? Sobre todo baratos. A ver, el asunto, yo no sé si se dan cuenta de por qué estoy planteando esto, porque esto nadie lo va a mencionar, ¿no? Esto de la adicción a los carbohidratos, a mí me parece un problema muy real, ¿sí? Pero socioculturalmente esto no existe y además sería muy difícil que tú, que un Estado castigara a los carbohidratos, lo están poniendo los, digamos, los signos estos de exceso de grasa, azúcar, etcétera, pero lamentablemente los carbohidratos son la principal fuente de alimentación de una tremenda, una tremenda porción de la población, ¿no? Tú no puedes prohibir los carbohidratos, por muy nocivos que sean. Pero fíjate algo bien interesante que dice Sedú, ¿no? No puedes prohibir los carbohidratos porque los seres humanos necesitamos carbohidratos para vivir y de ahí algo que hemos hablado muchas veces y los seres humanos no necesitamos jugar para vivir, no está inscrito en nuestra especie. Necesitamos carbohidratos pero no el nivel ni la cantidad que consumimos. lo mismo. De hecho, ahí, por ahí, alguna vez veía un documental que decía que, por ejemplo, la diabetes, o bueno, varias enfermedades que son muy comunes actualmente, anteriormente se consideraban enfermedades de ricos porque, pues no cualquiera tenía ese acceso que tenemos actualmente a esta comida en exceso o a estos alimentos que son ricos en azúcar. O sea, el azúcar en Europa se tenía que llevar desde África o desde otros lados porque no se podía producir ahí. Entonces, era algo que se tenía a cuenta gotas. Entonces, actualmente, pues tenemos estos excesos de estos alimentos que precisamente tienen estos ingredientes para hacerlos más atractivos, ¿no? Entonces, pues como, digamos, pues sí, están a destajo ahí en la tienda y demás, pues uno los puede consumir y caer en excesos muy fácilmente. Pero sí, o sea, por ejemplo, los carbohidratos precisamente, pues es algo que necesitamos pues no solamente como humanos, sino muchos seres vivos necesitamos carbohidratos para sobrevivir, pero precisamente el problema es que ahorita ya los tenemos con tan fácil acceso que es muy fácil caer en excesos. Y es justo también lo que decías hace rato, Draco, de cómo secuestra el sistema de recompensa una sustancia exógena como el carbohidrato, el azúcar. Quería compartir algo rápido, ¿no? O sea, clásicamente los criterios de psiquiatría, diagnósticos, para hablar de adicción son siete y con que se cumplan tres, clásicamente ya está cambiando un poquito eso, pero con que se cumplan tres ya es adicción. Entonces, chequen para hablar de videojuegos, carbohidratos, agua, lo que sea, ¿no? Agua, estoy exagerando un poco, pero bueno. Tolerancia, es decir, que aguantas más, ¿no? Abstinencia, es decir, que cuando no está presente lo resientes psicofisiológicamente. La sustancia o la actividad es tomada con frecuencia en cantidades mayores o por periodos más largos de lo que se quería o de lo que inicialmente se pretendía. Un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención, el consumo o la recuperación de los efectos, abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión a causa del consumo y persistencia en el consumo a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales. Si todos se encuentran que con tres de esas ya, pues claro que hay adicción al azúcar, a los carbohidratos y a casi cualquier cosa porque tiene que ver justamente como esta situación que afecta en otras áreas de la vida, que ya no nos permite tomar como una decisión voluntaria sobre si sí o si no seguir, que ya nos genera un malestar cuando no lo tenemos y que cuando lo tenemos necesitamos más de eso, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva clásica se puede hablar de adicción fácilmente. Ahora, el tema con relación a las funciones que puede tener esto, pues yo creo que el tema también es la moderación, o sea, saber cuál es como un consumo responsable de cualquiera de estas cosas y también lo que decía Blanca al principio, qué tanto es idiosincrático, qué tanto depende de cada persona, si ella se puede tomar fácilmente una jarra y media y yo igual con una jarra y media pues hasta el mediodía, hasta el mediodía todavía estoy bien, pero después de las cuatro de la tarde ya no duermo, pero habrá gente que lo procese de una manera distinta, igual que la Subucara, igual que el videojuego, ¿no? Y me quedo pensando ahí lo que comentaba Draco, ¿no? de que muchos de estos padecimientos eran tradicionalmente oligárquicos, ¿no? Los ricos son los que están a ciertas fotos de alimento. Y ahora tenemos estas conquistas sociales donde efectivamente pues la gente puede tener acceso a una diversidad de alimentación mayor. Yo rescataría mucho un punto que trajo Tomás, evidentemente no estoy de acuerdo con los siete, pero hay uno que creo que sí, que sí hay que considerar. Independientemente que sea una substancia o sea una actividad, cuando tenemos a una persona que quiere dejarlo, que ya no lo quiere hacer y que no puede. Porque los demás, hijo, si tiene sentido para esa persona va a seguir ahí y para esa persona no es un problema. pero creo que el problema para ese sujeto comienza en el momento en que trata de salirse, trata de dejarlo, lo que sea, y no puede. Entonces, sí está mal. Porque además hay los lugares de incidencia, ahorita que decía Draco, cuando está por todos lados, pues como profes de juegos y desarrolladores de juegos necesariamente somos adictos. Entonces, si no estamos desarrollando juegos, estamos enseñando juegos, estamos pensando en juegos, aunque no estemos funcionando. O sea, claro, pues sí, o sea. Marca toda tu subjetividad, finalmente. Toda tu subjetividad está en eso, es más, estamos ahorita en lugar de estar en sagrado reposo viendo la telenovela o lo que sea, hablando de juegos, ¿no? Entonces, pues ya, por número de horas, ni modo, los aquí presentes somos adictos a los juegos, ¿no? Muchos de esos elementos, hijo, y qué bueno que lo señala Tomás, habría que ponerlos un signo de interrogación, ¿no? No está tan fácil. Sí, sobre todo este tema de la patologización, ¿no? Exacto. Y yo puse esto de la adicción a los carbohidratos porque no es una enfermedad, pero, si me disculpan, creo que sí es un problema muy serio, ¿no? Lo es. De salud, de salud, ¿no? Y me gustaría poner el ejemplo opuesto, ¿sí? O sea, en el DCM3, es la homosexualidad era una enfermedad, ¿sí? Ajá. Quizás son derivadas, ¿eh? Sí, sí, se corrigió en el DCM3R, ¿no? Entonces, pero antes del DCM3R, ¿en el 91? Ya, me faltaba ese dato. Ok, entonces, antes del 91, ser gay era ser enfermo, ¿sí? Esto es del DCM, ¿no? Del DCM3. Entonces, ¿qué pasa entonces con la definición patológica de algo? ¿Como la homosexualidad o la adicción del videojuego? Y además, el DCM es ideológico. Creo que, creo que en Suecia o en Noruega o en Dinamarca, que esto es algo que de hecho estuvo documentado antes del 91, cuando estaba patologizada la homosexualidad, algunas personas hablaban al trabajo diciendo que se sentían gay para no asistir al trabajo. Obviamente, no sé, el tema, ¿no? Antes del tema. No puedo asistir a trabajar, ¿no? Entonces, pues lo mismo, o sea, va cambiando y es un asunto dinámico que conforme pasa el tiempo dices, no, pues no manches, ¿no? O sea, no es así. Sin embargo, en el momento marca como el espíritu del tiempo en el que se está hablando y en esa época era tabú, era mal visto, era una enfermedad, etcétera. Y pues lo mismo puede pasar con la patologización del videojuego actualmente, que en un futuro pues sea más bien una vía de curación terapéutica que de enfermedad, ¿no? Pues pensamos que Confucio, precisamente, él también consideraba despreciables los juegos, particularmente, odiaba el go. Ok. Y es Confucio, ¿no? O sea, hay alguien a quien tenemos este asociado muy fuertemente a un pensamiento más tranquilo, más hacia el bien y el balance y todo este rollo y el señor tenía sus ondas, ¿no? Platón también, si no eran los dos de Ludus, todos los paideicos, todos los juegos poieticos, juegos de fantasía, juegos individuales, eran el acabose del Estado, ¿sí? Y también Platón, por lo menos, estaba alfabetizado, ¿no? Eso del confucianismo, por ejemplo, a mí me hace sentido que Confucio prohibiera el juego porque el juego lo asoció mucho más con su corriente, digamos, alterna, que era el taoísmo, ¿no? Digamos, recuerdo que a mí me tocó vivir con un par de coreanos y hablaban esa especie como de doble dimensión, del confucionismo por un lado y el taoísmo por otro. A mí me parece que el juego y lo lúdico un poco en la línea de lo que plantea Huitzinga, ¿no? Va más en términos de esta otra filosofía, ¿sí? Pero bueno, me salió esta duda, ¿no? Que traigo desde hace rato. Entonces, ahorita hemos hablado bastante de lo que no es patológico, lo que no es un problema, lo que es estigma puramente, pero ¿dónde podemos ver casos de un problema o en qué situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ahora sí que Confucio y Platón no les gustaba del juego que tal vez hoy a nuestras autoridades no les gusta del videojuego, ¿no? ¿Cuándo? Sí. Tendríamos que pagar. Creo que lo que no le gustaba a Platón es lo mismo que no le gusta a los que te encargan de hacer videojuegos educativos, que están a favor del juego como un ámbito que te enseña a participar de reglas, a someterte a ellas, a respetarlas, a integrarte con otras personas y entonces está bien. Pero el juego como espacio creativo que no es necesariamente controlable, donde cada quien va a elaborar desde sus recursos y sus capacidades, eso ya no le gustaba demasiado a Platón, que pasa mucho cuando nos encargan también juegos educativos, están esperando formar perfiles cuando quien genuinamente juega lo que está haciendo es una construcción subjetiva, entonces no vas a poder estandarizar lo que todos vayan a sacar de un juego. Me recuerda justo el video de Lázaro con las cuatro llaves de la diversión, que dice, a ver, si tú haces un videojuego para capacitar gente, para operar un reactor nuclear, ¿no? ¿qué es lo primero que vas a querer hacer si es un videojuego? Volarlo. Exactamente, ¿no? Y si no, a ver, ¿qué te vas a rir en una fusión? Si no puedes volar el reactor nuclear, ¿para qué juego? Es como chocar tu avión en Flight Simulator, ¿no? ¿También? Por supuesto, ¿no? Obvio que no vas a poder... ¿Vas a utilizar una cancha de experimentación? O sea, el espacio lúdico es una cancha de experimentación. Y el querer volarlo no necesariamente percibe un propósito siniestro. Exactamente. Sí, pues es lo que menciona el Nicolás precisamente del concepto de Easy Phone, ¿no? Como esta parte de explorar, de intentar, de crear cosas. Entonces, pues sí, es algo como un deseo muy natural y precisamente los juegos te dan este espacio. Hablando o tratando de ver lo malo de los videojuegos, pues creo que más que definir algo como algo malo, pues tendríamos que establecer como los riesgos o posibles riesgos. Porque es como decir, bueno, un cuchillo es bueno o es malo, ¿no? No, pues un cuchillo lo puedes usar para picar la cebolla, para destapar una cosa, para matar a alguien. Entonces, pues realmente no está en el instrumento. Entonces, digo, obviamente cada instrumento está hecho con ciertos propósitos y con ciertas características. Pero, pues sí, bueno, en el juego, como ya se mencionó anteriormente, pues el problema, uno de los problemas podría ser los excesos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se juega en exceso? Como eso de que, bueno, que si mantienen la vista fija, mucho tiempo en un punto, o pues el sedentarismo, digo, son riesgos, pero como tal no siento que sea algo que sea malo de los videojuegos, sino es como un riesgo. O incluso también, por ejemplo, los juegos sirven para ejercitar la mente, pero también pienso que eso es como un término muy general porque pues más bien habría que ver qué áreas cognitivas o qué funciones son las que estás experimentando en cada tipo de juego, ¿no? algunas se ejercita la atención, algunas se ejercita la coordinación ojo-mano, en otras la memoria, la planeación del largo plazo, no sé. Entonces, lo que podría pasar también si jugamos en exceso un solo tipo de juegos es pues que las otras empiecen a atrofiarse, pero igual pues es también como algo bastante general, digamos. Hay un par de comentarios, el de Samarripa y Lilian Gá, que es más pregunta lo último, pero Samarripa nos dice luego mucha gente compara los juegos con actividades sin un fin, y es que el juego es una de estas circunstancias, por ahí decía Sigmund Bauman, de que el juego es terriblemente no funcional o se resiste a estar atado a un propósito, ¿no? O al menos desde una perspectiva de tiene que ser productivo, tiene que ser constructivo, etcétera. Yo por eso no les digo que la principal función del juego es que no sea productivo, o sea, creo yo que es una de las partes que también hay que rescatar y hay que valorar. Y aún así podemos usarlo con ese propósito. Pregúntale a un importer si no es productivo. Ajá. No, y como decía Holsapfel, ¿no? Tiene dos niveles, o al menos él proponía esta idea, ¿no? Donde en el segundo nivel puede funcionar ya para algo distinto a lo que tradicionalmente le asociamos, ¿no? Justamente iba sobre eso con el comentario. Pensaba en la cuestión de contextualización. Hablábamos de juegos donde hay que tal que socializas y que armas vínculos con otras personas y tal. Pues sí, y a mucha gente lo estabiliza, por ejemplo, algo como Animal Crossing. Pregúntenle al gobierno de China qué opina de Animal Crossing. Sin duda. Esa cuestión de vamos a socializar, vamos a crear vínculos, vamos a organizarnos, que nosotros, ah, pues está súper bien, ¿no? Qué padre. Cohesión social. O sea, el gobierno de China se le indigestó de una manera brutal, ¿no? Claro. Y la otra, la de Lilian Gá, es una pregunta que creo, Blanca, tú podrías ahí aportarle muchísimo la idea de quién juega genuinamente. Me viene muy a la mente lo que siempre nos has manejado de operación. Ah, ya, 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 ya. Podemos operar juegos. ¿Qué es eso? Seguimos las reglas, movemos las piezas, nos sacó, y vamos, vaya, reaccionando. Pero el acto ya de jugar, vamos a llamarlo de adveras, tiene que ver con, sí, la presencia de una especie de inmersión, cierta forma de concentración y ya un involucramiento no solamente cognitivo, sino emocional mucho más profundo. No es que sea bueno, que sea malo, sino que cualquier jugador, cualquier persona, habrá ocasiones en que está jugando y sí se clava y ¡ay, qué padre! Y lo disfruta y lo sufre y ¡órale! Y ya que se empieza a cansar, empieza a pelar otras cosas, ya no está invirtiendo tanto, ya dejó de jugar, ¿no? Lo mismo que nos pasa cuando estamos viendo una película y que de repente estamos ¡oh, por Dios! Pero si pasa ¡ay, pero qué nos dejaron de tarea ahora! Y ya me fui, ¿no? Son, si quieren verlo ahora sí que muy sencillito, ¿qué tanto nos estamos involucrando? ¿Qué tanto estamos en el juego en ese momento? Yo quería plantear un poco respecto a lo malo entre comillas del videojuego ¿El precio? Sí, los impuestos Pero a ver, yo me pregunto ¿malo para quién? Esa es la pregunta, ¿no? Porque esto también me recuerda a estas clases de adicción, ¿no? Y de problemas de adicción donde de repente salió esta idea de mira, la marihuana es ilegal, era ilegal, ahora es legal, porque te vuelve alguien improductivo, pero el café es legal porque aumenta tu productividad, por lo tanto No digas esa palabra neoliberal. ¡Córtale mi chavo! Ahora salieron con que van a quitar del vocabulario oficial de la CEP ese tipo de expresiones. Sí, se lo peguen. Sí, está en mi muro, sí. Pero tal vez en ese sentido tiene que ver un poco con que, a ver, tú la puedes pasar muy bien, ¿no? Con la marihuana, pero no queremos una sociedad improductiva. Un poco pensando también en los chinos, ¿no? No queremos una sociedad que se organice sin la intermediación del Estado totalitario. ¿Cuánto? Control, control. Ajá, no queremos... Creo que no quieren una sociedad, en fin. Exacto, no quieren una sociedad civil, quieren ellos crear todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema del juego y lo que estaban planteando hace un ratito, ¿no? Este carácter autotélico, ¿no? Como habla este Cicel Mijaldi, ¿no? Del juego. Tú juegas por el juego en sí mismo. No juegas porque este es un juego educativo y el juego es un medio para educarte, ¿sí? Aunque hay efectos, digamos, de aprendizaje en el juego, ¿no? Importante que hay que reconocer. Y ese es el problema de la ludificación, un poco lo que estaba planteando también la vez pasada Rubén, ¿no? Estás usando un formato que parece juego, pero lo estás usando como medio para aumentar la productividad, motivarte, etcétera. Entonces, el problema del juego es que crea el concepto de Bogost, donde él proponía que en lugar de cuando alguien aplicaba estas ideas bajo la etiqueta de la ludificación, él proponía, ¿sabes qué? Tenemos que llamarlo Exploitation Word. Exacto. Sí, de hecho, bueno, les comentaba cómo es como esta también discusión que ha habido desde hace tiempo sobre esto de la gamification, de que, sí, o sea, por un lado están todas estas prácticas que más que motivar es como enganchar a los participantes y hacer que realicen las tareas. Por ahí, incluso me acuerdo de un ejemplo de, bueno, vamos a usar leaderboards, ¿no? Como para que vean su desempeño. Y, pues, por ahí le decían Slayboard o algo así, que porque era que todo el día veían las posiciones de los puntos de los empleados y entonces, pues, el que estaba más abajo, pues, ya estaba ahí preocupado porque lo iban a correr. Entonces, todo el mundo estresado y demás. Entonces, pues, eso no era para nada agradable, ¿no? Entonces, digo, por ahí hay otras corrientes que dicen que, pues, en realidad la gamificación o gamification, pues, tendría que ir más por el lado de, pues, que quien participe se sienta motivado y se sienta mejor, o sea, que emocionalmente sea mejor, o sea, precisamente apelar a estas motivaciones intrínsecas y que no sea únicamente que estén convirtiendo por una recompensa. De hecho, lo que compartía Tomás el otro día, este, precisamente va más en el sentido de lo que desearíamos como una ludificación adecuada o pertinente, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa terapia que nos platicaba, pues, precisamente son objetivos intrínsecos al paciente que está buscando cambiar algo en sus conductas o en sus reacciones ante las cosas, ¿no? Pero son retos que él mismo se va poniendo, son objetivos que él mismo se va, este, planteando y que también el asunto es que al evaluarlos dices, ok, quizá hoy no logré el objetivo, pero pude alcanzar esto, pude lograr ciertas cosas. Sí, y nada más rápido para tocar eso que estás diciendo, ¿no? Es un, es como un mecanismo tipo juego de rol en donde vas ganando experience points en distintos ámbitos de tu vida en los que tú quieres crecer y que sirven muchísimo para modificar conductas, reacciones, hábitos, que es como un sistema de decir, bueno, a ver, siento carencias en este sentido, necesito experiencia en este otro sentido, necesito desarrollar habilidades en este otro sentido. A la hora de tú gamificar ese tipo de aproximaciones, también le estás dando una motivación con algo que ya conoce, que es el juego, desde un lugar intrínseco y entonces es como relacionar dos cosas padres, ¿no? Puedo crecer como persona así como pasa en los videojuegos que tanto me gustan jugar, entonces es como añadirle un poquito de motivación y funciona súper padre sobre todo para las personas familiarizadas con ese tipo de juegos, ¿no? claro, y el asunto es que no está jugando a ganarle a alguien más, sino a crecer. Sino a crecer, exactamente, entonces por eso ahí funciona bien la idea. Sí, sí. Sí, pero justo como lo, creo que lo ha tocado ahorita Draco, este, si no hay diversión en esto, entonces simplemente es un programa de terror, de recompensas y castigos, ¿no? Es los juegos del hambre. Es el juego del calamar. Sí, es el juego del calamar, ¿no? O sea, sí, súper fun, ¿no? Sí, pues sí. Pensaba en este texto dentro del libro de los pasajes de Walter Benjamin, donde para responder, bueno, a lo mejor le interesa a alguien de la audiencia para lo que dijo Edu, cómo, pues en el momento en que tenemos pues ya un siglo XX plenamente industrializado, empezamos a convertir al ocio en el nuevo pecado. O sea, ese espacio que era para que lo uses como quieras, si quieres dormirte, te duermes, quieres dibujar, quieres trapear tu casa, quieres quedarte viendo al infinito, se vale todo el aparato de ya no solamente de procesos industriales mercantiles, sino de pues ya culturas de mercado, ideologías de mercado, pues si la cosa de tener un espacio de tiempo vacío y que no lo uses para algo que sea inversión, pues ya estás en el supertache, ¿no? Ya estás fuera de la norma. y creo que mucho por lo que le cargan la pila a la cuestión que señalabas es que el adicto no es productivo, es porque se contrapone a este tipo de cultura. Independientemente de que para esa persona fueran su hora y media, sus dos horas, sus tres horas, sus cuatro horas, las que quieran, que pudieran ser su tiempo de ocio. Al revés, creo que estamos apostando por culturas que quieren llenar todos los vacíos del tiempo con actividades productivas y de preferencia productivas económicamente. Me produce placer, chido, pero productivas económicamente. Pues también el otro asunto es productivas económicamente, ¿para quién? Porque acá retomando unos comentarios que nos deja Dice que los grandes productores y distribuidores de videojuegos sí desean controlar a sus consumidores y buscan que los jugadores dediquen el mayor tiempo posible jugando. Buscan monopolizar el screen time de los jugadores y yo creo que eso es muy cierto. Por ahí les comenté un poquito de eso. Como estos juegos robacías donde aparte son como muy osos donde tienes que jugar todos los días y tienes que invertirle por lo menos unas dos, tres horas porque si no, no vas a avanzar suficiente y además pues eso obviamente pues mantiene a los jugadores ahí con el fin de que en cualquier momento pues sigan gastando sigan consumiendo dentro del juego. Entonces pues también en este caso pues sí, para estas empresas pues el que dediques más tiempo al ocio pues no creo que lo vean como algo muy negativo ¿no? Pero precisamente o sea, sí es una actividad productiva que sí genera ingresos pero también el asunto es ¿para quién? ¿Para quién? Exactamente. Y ahí se me hace interesante el comentario previo de Zahigama espero estarlo pronunciando bien quizá cuando la programación se abra paso en las escuelas el consumo de videojuegos será de lo más normal en una sociedad donde la industria del videojuego tiene una facturación multimillonaria y te lo voy a decir como ingeniero aquí de los seis presentes el ingeniero soy yo creo que el asunto no va sobre que la programación se abra espacio pero algo que sí puede relacionarse de una manera muy interesante con la programación es precisamente la capacidad de crear juegos como en muchas ocasiones prácticas de escuela se tratan de crear juegos alrededor de conceptos de aprendizajes específicos y entonces ahí también es donde las personas tienen la posibilidad de explorar la idea de crear sistemas casarlo con un lenguaje de programación con una herramienta de desarrollo no necesariamente es obligatorio porque también pensemos que la industria del juego de mesa se está viviendo un renacimiento estamos en una época donde cada vez vas a ir encontrando más tiendas especializadas de juegos de mesa cada vez ideas más interesantes por ahí este varios conocen a Jacinto Kesnell pues el asunto de su término de juegos de supermercado donde pues son de los muy conocidos pero que en diversos aspectos ya son juegos viejos ya son juegos con sistemas algo gastados o sea por ejemplo hay un chorro de Monopoly el único que te están cambiando en muchas ocasiones es la estética de la caja si pues a fin de cuentas es algo que la gente ya conoce no es difícil de aprender si es que no lo saben incluso yo con Monopoly creo que ese tipo de juegos son más por el dar un marco de convivencia social más que por el juego sí porque en realidad las mecánicas no suelen ser muy refinadas aunque también es parte de que a lo mejor la gente no conoce otra cosa porque mucha gente le preguntas ¿te parece un buen juego Monopoly o Turista o cualquier versión? y te van a decir ah no, sí, sí, es muy bueno ¿no? pero pues ¿qué otros juegos conoces? y así como que ah no, pues ¿uno? y se asombra cuando le dices y existe dos y existe dos órale eso me voló la vende ¿verdad? un poquito por el humor ahí pero y en un descuido sale el tres por ahí creo que no les deciden hoy pensemos ahí retomó un poquito lo que fue José Sagal cuando mencionaba el asunto del alfabetismo lúdico bueno él lo llamaba ludoliterasi la traducción más cercana pues es alfabetismo lúdico y tiene que ver con eso o sea la capacidad no solo de jugar juegos tampoco de sacarle significados o sea te pones a jugar este Death Stranding y empiezas a ver una reflexión sobre este la necesidad de conexión de las personas en nuestros tiempos ya eso es una interpretación es un segundo nivel de alfabetismo y el tercero es el el chido crea tus juegos ahora sabes que yo yo quería retomar un poco lo que dijo Alex de a ver si esto no fuera divertido sería un un programa de reforzamiento y castigos y sería todo pero creo que hay una cosa que es fundamental aquí que el juego nos conecta con la experiencia del placer ¿sí? y de la diversión y de algo que nos gusta mucho ciertamente el juego tiene ese poder de gustar mucho y de hacer que tú te seas seducido ¿no? y te quedes pegado jugando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas porque es una experiencia muy placentera ¿sí? y ahí hay una cosa que es como muy fundamental de la experiencia del juego en general y del videojuego en particular ¿no? estamos hablando de experiencias de mucho placer ¿no? o de mucho disfrute y mucha entretención creo Edu siguiendo un poquito estas líneas ¿no? y el ocio como pecado creo que los mismos juegos hay algunos que exaltan esta filosofía hiperproductiva ¿no? pasa el nivel cambia, cambia, cambia rápido, rápido tienes lo que decía Draco ¿no? hay juegos que ponen estas dinámicas tienes tanto tiempo para aprovechar la oferta aprovecha la hora gasta tus diamantes gana, gana muy en la mentalidad pues sí, capitalista ¿no? y hay otros juegos que van por el otro lado que fomentan el ocio hablábamos tras bambalinas un poco de Ghost of Tsushima ¿no? que fomenta esta exploración y que los triunfos en Ghost of Tsushima es meterte a las aguas termales y relájate y haz una pequeña meditación al respecto de lo que está pasando en tu vida los haikus o escribe un haiku ¿no? ¿sabes? entonces a nosotros como psicólogos eso nos parece ¡guau! sí por ahí vas ¿no? de repente pero creo que entonces no podríamos caer en que el juego esté a favor del ocio 100% o a favor de este del productivismo ¿no? también también lo hablábamos de estos de estas creo que lo comentó Rubén no me acuerdo Draco de la gente que contrataban para farmear y pasar este horas en un videojuego ¿cómo eran? sí los gold farmers bueno que se hicieron muy cómodos hace como 10-15 años cuando bueno alguien se dio cuenta que era rentable vender ítems en el World of Warcraft y entonces bueno pues ¿qué voy a hacer? o sea no solamente me voy a poner yo sino voy a conseguir empleados para que estos objetos y los vendemos por dinero real pero pues precisamente los que reclutó eran pues niños y adolescentes que muchos de ellos estaban en situación de calle o habían huido de sus casas y básicamente los tenían recluidos ahí en un departamento con literas y comiendo arroz con col todo el día ¿no? y pues ahí está la computadora siéntate y pues ahí juega 12 horas y el resto duerme y ya ¿no? entonces pues sí digo esas son unas prácticas bastante abusivas y que digo que se volvió todo un tema en esos años porque pues incluso los jugadores se empezaron a quejar de que no no puedo jugar porque llego una zona del juego y está lleno de wall farmers y pues obviamente los desarrolladores eran de que oye ¿cómo es que estas personas están haciendo dinero y nosotros no? ¿verdad? o sea están haciendo dinero a costa de nuestro juego entonces ¿qué onda con eso? y bueno ya después se empezó como a regular a tomar ciertas medidas para evitar que eso pasara digo todavía existen este tipo de prácticas pero creo que ya no de forma tan masiva como es entonces ¿no? pero pues sí precisamente ahí el tema era ¿quiénes eran los que estaban haciendo este tipo de actividad? es que también como se trabajó como abuso infantil sí fue un mega escándalo pero en el momento en que utilizan mayores de edad pues se reduce pero no se elimina pero también tenemos jugadores comprando las cosas en ebay y a mí me tocó topar con gente que no es cierto que tienes esa armadura pero no es espada es evidente que la compraste en ebay porque ni siquiera la sabes usar pero y hay otro tema similar ahorita con roblox porque precisamente están como es una plataforma donde hay muchos niños también están viendo eso porque no se puede generar dinero tan fácil tienes que como vender una cierta cantidad de recursos para poder cambiar la moneda pero entonces lo que hacen es que hay quien dice bueno pues yo te lo compro a ti te lo compro a ti te lo compro a ti y entonces ya entre todos juntos es suficiente y yo si lo cambio por dinero entonces también hay un tema ahorita de explotación ahí en esta plataforma que es parecida que es un tema interesante cuando la moneda del videojuego se puede convertir en una moneda real uff si pero se convierte en una especie de bueno exactamente y digamos que ahí si el juego es bueno ahí si sirve cuando genera ingresos y cuando ya mueve economías ahí se fue si porque no están ociosos están ganando dinero están ganando dinero y eso genera que una de las aspiraciones mayores de las personas que juegan sea llegar a ser gamer profesional porque entonces ya no va a ser mal visto entonces ya voy a ser un miembro productivo de la sociedad y voy a poder generar dinero haciendo esto que tanto me gusta justamente creo que ahí se pierde un poquito ya no se vuelve divertido ya se vuelve como estos juegos del hambre donde si no llego pues me la paso sumamente mal y me frustro y demás si justamente en algunas definiciones de juego se menciona eso de que no hay un riesgo real no implica una actividad productiva entonces cuando si lo implica entonces pues yo obviamente cambio el contexto cambio la situación no sé cuando ya hay pagos cuando ya hay pérdidas cuando ya hay un compromiso porque por ejemplo si soy un jugador profesional no puedo decir ay no no tengo ganas de jugar no voy a ir al partido no ya te obligan entonces igual pero si la aspiración también de ser un jugador profesional o de ser un streamer o ese tipo de cosas ya aparte implica pues todo un estrés no pues si realmente te quieres dedicar a eso pues eso es una chamba o sea no es así cualquier cosa y cuánto lugar puede haber ahí porque creo que es como el equivalente a los que somos entre generación X milenials que todos queríamos ser estrellas de rock y pues no había tantas tanta gente que quisiera oír a tantas bandas y por ejemplo ahí está el cambio de política del gobierno chino hacia el videojuego porque ahora el gobierno chino y aquí me estoy basando un poco en uno de los artículos que están en este libro que compila Philip Penning-Tudson sobre el videojuego desde el sur global el cambio de política y por qué ahora China es pro videojuego bueno tiene que ver con dos cosas uno se dieron cuenta de que era un excelente business ¿no? y dos cambió un poco la representación del jugador al ser eSport ¿no? un eSporter ¿sí? porque ahora como el jugador es un deportista electrónico entonces alguien como cualquier otro deportista ¿sí? admirado y además aquí está la clave creo yo esto genera una nueva industria la industria de los shows las entrevistas las farándulas las revistas especializadas y todo respecto a estos nuevos ídolos ¿no? o idols que ahora son videojugadores profesionales y pensamos que hay también deporte de nuevo deporte bueno juego no tan bueno malo claro juego malo sí también ahorita que está Phil ahí en el chat alguna vez le dijo a sus a sus chavos ya tiene años que había dos tipos de personas metidas en la industria de juegos quien quería hacer videojuegos y quien quería que la aplaudieran en los game awards y que eran cosas totalmente diferentes una va sobre que estoy buscando legitimación reconocimiento que me vean y la otra es efectivamente una práctica constructiva que estaría increíble que les pagaran para pagar la renta pero la onda es esa diferencia entre quiero ser visto a lo que quiero es hacer una producción quiero hacer algo que son cosas diferentes y creo que mucho de lo que fomenta el convertir no solamente los videojuegos en general los deportes en un espectáculo es eso que efectivamente no es que haya un interés por el juego en sí por el deporte en sí por el cine en sí por los videojuegos en sí sino por ese aparato que da visibilidad y que además también se puede convertir en dinero la cuestión de la visibilidad o sea es una nueva forma de mercancía entonces sigue estando en el mismo bucle ¿no? o sea yo creo que principalmente mueve dinero ¿no? y esto otra vez todo cochino dinero y estamos hablando de la principal industria de entretenimiento y cuánto hemos gastado los aquí presentes digamos en videojuegos ¿no? o sea por supuesto por supuesto aquí estamos hablando y además ahora no solo mueve dinero en términos de lo que yo gasto porque si pensamos en el videojuego móvil lo que estamos viendo es atención para que yo pueda ver la publicidad que me está tirando este videojuego gratuito a cada rato ¿no? Sí por ahí en los comentarios también dice Phil que los videojuegos son solo un producto un objeto bueno sí a fin de cuentas el videojuego es un objeto y el origen del videojuego es básicamente como un objeto comercial ¿no? y pues sí a fin de bueno como les comentaba la vez pasada también la evolución de los videojuegos también va mucho en ese sentido en tratar de encontrar nuevas formas de monetizar o nuevas formas para monetizar más ¿no? de que pues ahora por ejemplo decía eso de que los juegos sean gratis obviamente no es porque ahora los desarrolladores sean buenas personas y quieran que todo el mundo juegue ¿no? es porque es un modelo que les permite no solamente sacarle 60 dólares por juego sino pueden o sea el jugador puede gastar 60 100 200 300 dólares o sea ya no hay un límite en cuánto puede gastar un jugador en un juego y eso a fin de cuentas resultó ser más redituable pues también también va mucho por ahí ¿por qué estas plataformas nuevas? ¿por qué estos nuevos tipos de juegos? y obviamente estas nuevas formas de monetización creo perdón Draco ahí con lo que comentas que justamente toda esta filosofía que es más que del videojuego del marketing del tiempo en pantalla aumentar el tiempo en pantalla ahí sí creo que hay un problema porque las pantallas sí está demostrado que después de cierto tiempo después de cierta intensidad pueden generar daños a la salud ¿no? no el videojuego el uso desmedido de pantallas por ejemplo perdón que lo queme públicamente pero mi hermano se quemó las retinas jugando Warcraft ¿no? o sea hace mucho tiempo fue culpa de la pantalla que tenía no del juego ¿eh? aguas no tienes toda la razón en estos últimos dos años hemos tenido profesores ahora que hemos estado dando clases en línea que ya tuvieron que pedir sus licencias e irse un rato a la banca porque tienen broncas en la retina incluso ya principios de cataratas por el uso de la pantalla y están dando clases ¿eh? que oficialmente dar clases es legal es deseable es tu obligación si lo haces bien te vas al cielo etcétera etcétera y se lastimaron los ojos sí o sea un montón de personas ahora lo curioso es que eran la mayor parte gente de la tercera edad ¿no? entonces ahí estamos viendo estoy de acuerdo contigo no es el juego lo que está dañando es la luminosidad de la pantalla ¿no? y habría que enfocarlo para exigir mejores pantallas ¿no? evidentemente ¿no? y desarrollar también filtros otros tipos de pantallas más económicos etcétera para que esto se pueda llevar a cabo sin lastimar a las personas independientemente de la actividad que estén haciendo no y ahí también tenemos esta situación de la luz azul ¿no? de las pantallas y la afectación en los circuitos de la melatonina ¿no? y la alteración del sueño más la adrenalina del juego pero o sea yo creo que ahí creo que sería súper importante ver ¿no? ahora sí ya más contextualizado ¿no? ¿por qué nos gusta tanto el juego? porque yo creo que ahí está el tema o sea estamos hablando de algo que suele gustar mucho ¿sí? entonces mucha gente dice ah pero es que eso es lo que pasa que es algo muy agradable y por eso se genera esta adicción ¿no? entonces no sé a mí me gustaría plantear un poco y abrir el tema opuesto de ¿por qué nos gusta tanto el videojuego? ¿sí? yo tengo una tesis ahí que quiero poner en evidencia creo que porque está inscrito en nuestra genética jugar ¿no? y para esto voy a hacer un pequeño experimento con mi Michi a ver si me sale no es un vicioso no es un vicioso está en su instinto jugar ¿ok? si en el gatito está en su instinto que no esté en el nuestro por amor de Dios tú lo decía Huizinga así es los animales juegan mucho antes de que nosotros descubriéramos la cultura ¿no? bueno estoy parafraseando pero está en nosotros jugar y creo que también es de Huizinga y hasta los perros saben cuando es juego sí exacto sí es algo muy particular de hecho bueno yo soy mucho de como de esta onda evolutiva y pues sí en estos términos evolutivos el juego viene a ser como este este elemento con el cual uno instintivamente aprende o sea uno naturalmente aprende y por eso es que también no solamente los animales bueno sobre todo los mamíferos que se ha comprobado que juegan sino que cada mamífero juega cosas distintas de acuerdo al tipo de actitudes que necesita desarrollar porque por ejemplo las hipótesis antes iban mucho en el sentido de que es que es entrenamiento físico es para desarrollar a lo mejor la musculatura pero en realidad es más entrenamiento mental mental totalmente o sea de hecho los cuatro tipos de diversión que menciona Nicolás van muy en función de eso porque por ejemplo es decir Sochalpón es decir nosotros como individuos sociales que somos como especie social disfrutamos la interacción humana o sea disfrutamos establecer relaciones con nuestros congéneres y entonces el juego también es una forma de vincularnos con ellos entonces nuestro cerebro nos recompensa por este tipo de acciones o actitudes que nos sirven para sobrevivir y una de ellas es pues socializar entonces a raíz de eso pues nosotros generamos estas actividades que podemos clasificar como juego en las cuales está involucrada la socialización igual otro tipo de de actividad o de actitud que nos puede servir para sobrevivir es superar retos entonces bueno de ahí se deriva esto de la curiosidad esto de explorar de crear entonces son estos mecanismos naturales que así como pues la comida es saborosa porque nosotros podemos reconocer ciertas sustancias en los alimentos que son nutritivas y por eso es que nosotros buscamos comerlas entonces nosotros también buscamos como seguir ejerciendo esas actividades que de algún modo nos van a ayudar a sobrevivir obviamente pues ahí puede haber ciertas cuestiones además porque también pienso a veces que el juego es como una golosina porque así como por ejemplo un dulce tiene azúcar y por lo tanto nos es atractivo y nos gusta y podemos comer pero comer pura azúcar no es lo más sano entonces a lo mejor hablando de los riesgos potenciales del juego entonces el juego también a lo mejor nos pone unas circunstancias que pueden ser creadas artificialmente en las cuales tenemos este disfrute por estas actividades pero no tenemos esta productividad entonces ahí por ahí es la golosina y entonces a lo mejor si podría haber cierto riesgo de que dice bueno si solamente me dedico al juego pues entonces si había un problema porque no podemos solamente agarrar la parte del disfrute sin dejar sin tomar también la parte productiva y ahí yo creo que justo como como la dosis hace al veneno retomando un poco lo que decía Alexis del gatito el experimento que hacía los perros cuando juegan es bien interesante porque yo lo leí hasta que tuve dos perros que juegan me di cuenta que es cierto los perros cuando juegan estornudan y así se informan de que están jugando entonces yo veo a mis dos perros ahí como gruñéndose son grandes pero a cada ratito están estornudando los dos y es una información social de que estamos jugando y al mismo tiempo están desarrollando habilidades sociales para socializar con otros de su especie entonces en este punto que decías Draco se me hace súper interesante que también nosotros como seres humanos sabemos cuando estamos jugando entonces por ejemplo todo esto que también es un tabú de si los juegos generan violencia o hacen sociopatía o psicopatía en la gente uno justamente sabe cuando por ejemplo en Grand Theft Auto y agarra un killing spree yo me subía al taxi y me ponía a hacer dinero honrado como una cosa que yo podía estar ahora haciendo dinero honrado o en el taxi o en la ambulancia ahí estaba y a veces hasta yo tenía que matar a la gente para luego subirla a la ambulancia y ganar pero bueno ya el punto al que voy con esto es que uno sabe que tiene una función social no es que yo porque mate en GTA voy a cancelar mi sistema de empatía al contrario uno está aprendiendo cosas que sabe que no puede hacer en la vida real y que entonces ahí les puede dar como esa canalización y decir ah mira la sociedad funciona de esta manera y yo lo estoy aprendiendo a través de la curiosidad a través de la diversión a través de la socialización pero si no queda claro que hay una diferencia cuando nosotros los seres humanos estamos jugando y entramos en modo juego modo entretenimiento modo diversión pues entonces estamos jodidos y no poder entender esa distinción de juego y realidad pues se me hace no le voto ni mi palabra de hecho ese es un severo problema o sea la como enseñamos al chamaco a distinguir hasta aquí las ficciones hasta aquí la realidad me ponían los pelos de punta esta semana un artículo que estaba leyendo no lo terminó por ahí lo tengo guardado sobre un estudio que hicieron en Estados Unidos en Massachusetts creo con niños de primaria y cómo empezaban a tener muchas dificultades para poder diferenciar aquello que fuera real de aquello que fuera ficción bueno los niños y déjame ver yo no sé cómo estarán los padres también ¿no? pero creo que empieza a ser en general una distinción más de una diferencia que no está muy bien instaurada sabemos un montón de grupos de quejas con respecto a es que cómo están poniendo eso en pantalla si no es cierto que las personas X tengan esas actitudes espérate es ficción es que porque están haciendo espérate espérate el chico de Harry Potter este Daniel Radcliffe es un actor y puede interpretar los personajes que quiera no es Harry Potter porque Harry Potter es un personaje de ficción que no existe más que en la ficción esa diferencia que socialmente estamos empezando a ignorar y que estamos teniendo broncas para instaurar en la chaviza redunda en no poder ver esos límites hasta dónde llega el juego y dónde empieza hasta dónde está mi fantasía hasta dónde ya está el link con los demás y que pasa en todo el mundo Blanca ahorita que decías de Harry Potter bueno el chico que interpretó a Joffrey Baratheon en Game of Thrones tuvo que dejar la escuela o sea tuvo que irse para otro lado por el nivel de acoso que tenía o sea yo no soy mi personaje pobre gente hay que redundar en estos niveles de violencia sí pero pues sí es bastante absurdo porque bueno si justo como como decía Alexis no perdón que decía Tom que si los perros se dan cuenta que están jugando cómo es posible que acá no nos demos cuenta imagínate como estamos Draco eso no habla bien de nosotros los perros lo que lo que precisamente diferencia de que hay animales que tienen ciertas actitudes que de hecho se le llama actitudes tipo juego o acciones tipo juego de que no se dan cuenta o para ellos o sea ellos no lo interpretan como juego aunque parezca que están jugando que es algo que precisamente nos diferencia a los mamíferos pero bueno pues en este en esta situación este constructo social rebuscado y complejo pues sí pasa esto que al final no no siempre somos capaces al parecer de distinguir entre ficción y realidad para bien y para mal tenemos la capacidad de estructurar de alguna manera las cosas sí incluso bueno por ejemplo de las etapas de desarrollo psicocognitivo de Piaget pues por ahí también mencionan los juegos y mencionan el juego simbólico que es también como esta parte de asimilación de ideas y de conceptos del mundo y donde también ayuda a establecer la diferencia entre la ficción y la realidad porque los niños a fin de cuentas empiezan como a aprender todo esto bueno empiezan a imitar a los adultos pero también empiezan a imitar a los personajes de ficción y ese proceso también es como lo que les ayuda a separar una cosa de la otra también es interesante y parece que a veces algunas personas o no pasaron por ahí o se les olvidó no sé qué pasó es que creo que tienes razón es que se puede eso y es eso y es que hay mucha gente que tal vez cuando niño no tuvieron el derecho a jugar o veámoslo así este pienso que efectivamente muchas de las personas que se oponen a los juegos que critican el asunto de de qué utilidad tienen generalmente los vemos como personas que ya perdieron la noción de que es valioso jugar son los que precisamente les cuesta trabajo diferenciar la ficción de una serie de televisión o o las ficciones que de pronto salen en la realidad también ¿no? y donde esos absurdos de pronto se quedan así de esto es verdadero porque lo dijo fulano y hay esta ruptura pero me parece que digo habría como que averiguarlo más a fondo pero pareciera que tiene relación con el asunto de que es quien precisamente ha dejado de jugar y ahí hay un tema que es clave que me gustaría llegar un poco al meollo de todo este asunto cuando preguntábamos al inicio de bueno y dónde está lo patológico del videojuego y dónde está lo malo y ver el videojuego como un trastorno siendo que el juego y el videojuego es todo lo contrario o sea es terapéutico ¿no? el videojuego es terapéutico hay en estos momentos es una cosa que está sonando tal vez entre mucha gente que está metida en el tema ¿no? el videojuego te permite enfrentar situaciones de mucha adversidad entonces estos niños que parecen adictos al videojuego se están refugiando finalmente en el videojuego ¿y se están refugiando de qué? de un entorno y también te permite estabilizar también permite estabilizar o sea no necesariamente sí lo ideal sería que les permitiera enfrentar ciertas situaciones y entonces lo pueden elaborar pero no siempre tienen elementos para hacerlo están tan obturados tan bloqueados que en ocasiones se lo están usando como actividad de sostenimiento como si fuera una muleta por eso en el momento en que se los quitas pueden experimentar tanta angustia por supuesto el efecto terapéutico creo que no solamente está en función de vamos a poder ir un poquito más allá del malestar sino ocasiones con que permita estabilizar a las personas ya les está aportando algo está como la por eso me causa tanto estrés cuando decís es que se ponen como locos y se los quitas pues los estás lastimando chavo imagínate que vemos a alguien con una muleta o en una silla de ruedas aviéntalo y quítaselas espérate o sea estás lastimando a la persona yo aquí pienso inmediatamente en lo que plantea Jay McGonigal de que a ver el videojuego te está dando el sentido que tu sociedad no te da entonces si a un niño entre comillas adicto al videojuego tú le quitas el videojuego le estás quitando lo único que tiene sentido para la vida para él lamentablemente y ese no es un problema del videojuego ese es un problema social y ahí está el asunto que es muy fácil culpar al videojuego pero es muy difícil realmente asumir la responsabilidad y no no me refiero únicamente a los padres ¿no? porque tampoco podemos decir es que los papás son los malos es que de repente de repente no hay de otras ¿sí? incluso los principios de diferencia que deberían de dar abrir posibilidades pensemos en el sistema educativo reduce espacios de actividades deportivas de actividades de arte actividades físicas porque como no se pueden no se convierten de manera inmediata en una habilidad por la que puedas cobrar entonces ya no son útiles para ese tipo de formación sin embargo esos espacios permiten a muchos chicos estabilizarse en algunos casos incluso sobrellevar un montón de dificultades que tienen en su vida y no quiere decir que se vayan a convertir en basquetbolistas o en bailarines o en pintores o en músicos no, no pero les abrió opciones para poder canalizar su dolor su frustración para darle sentido a todo aquello donde le estamos fallando y si el sistema educativo está cerrando sus espacios está cerrando posibilidades de transformación de sublimación etcétera ahí me recuerda Blanca ¿qué pasó? me recuerda una situación que viví hace algunos años en una escuela donde trabajé donde un día decidieron hacer una especie de evento donde decían nuestra institución tiene talento ¿no? y entonces por ejemplo salió alguien que cantaba alguien que bailaba alguien que a lo mejor tenía cierta habilidad para lo plástico etcétera etcétera y pues cuando estábamos dando clase en algún momento con los chicos se oía el evento ¿no? en sí mismo y decía algún alumno me acabó preguntando oye oye profe ¿cómo ve esta cuestión? le digo mira como intención no es malo pero el problema es de que estos talentos que se están mostrando aquí tienen el problema de que no fueron formados aquí o sea es gente con capacidades qué bueno por ellos pero piénsalo en este sentido estaría más padre que fuera el grupo de danza de la universidad el grupo de teatro de la universidad ¿por qué? porque estás precisamente creando a esos talentos ¿cuál es el problema? de que o sea los ves como talentos pero el asunto que tú no estás aportando para que se formen y tampoco los estás vinculando con gente que tenga intereses también cercanos el grupo de danza el grupo de lo que quieras el grupo de juegos de rol que también los empezamos a ver en las universidades adiós gracias y conoces gente con quien te vinculas tienes cosas en común y eso abona el tejido social y ahí como instituciones estamos fallando pero de una manera bárbara bueno más las primeras que las licenciaturas a nosotros ya nos llegan bien rotos hacemos lo que puedan oigan estamos al cuarto para las 10 y sé que hay compromisos después de esto entonces ¿qué les parece? hacemos una ronda de conclusiones así como quien guste para que no quede tan abierto yo creo que Blanca tiene el devour Tom tiene que cerrar el consultorio yo tengo que sacar el gato porque si no va a destruir el cuarto para que te pones a jugar humano es que a ver ¿se dan cuenta de lo que pasa? es que eso es lo que pasa cuando tú disfrutas algo te quedas pegado y te quieres quedar ahí pasa en el videojuego en el amor en una novela en cualquier cosa y en los coloquios sobre juegos que te genera claro este sentimiento de engagement ¿no? sí o sea de compromiso y yo creo que vamos cambiando un poco las palabras o sea cuando vemos a alguien que está adicto entre comillas no él está comprometido con su juego ¿sí? está motivado por su juego ahora hay que ver qué está pasando ahí ¿no? entonces algo está pasando con esta tecnología actual que tiene esa capacidad de generar mucha motivación en los jugadores ¿no? y ahí hay un tema que tal vez la sociedad tiene que aprender a manejar de alguna manera ¿no? y nosotros tenemos que aprender a entender esa situación ¿no? porque sí o sea ciertamente el videojuego le ha permitido a mucha gente y yo me incluyo sobrevivir en entornos hostiles o sea yo sobreviví a la post dictadura chilena a base de videojuegos me tocó vivir la década de los 90 donde básicamente nada tenía sentido para nadie ¿sí? porque estábamos en una época de olvido y de mucha violencia de la cual no se podía hablar porque reconciliación a fuerza sin ningún proceso psicológico ¿no? entonces y no soy solo yo o sea mucha gente de mi país le tocó vivir eso y fueron salvados por los videojuegos ¿no? y no solamente en ese contexto particular ¿no? a cuantos el videojuego los ha salvado hay muchos testimonios de youtubers importantes hay muchos véanlo ¿no? el videojuego me salvó la vida literal bueno con eso me gustaría terminar por mi parte ¿no? que en guste Rubén me gustaría decir como justo en este enganche o compromiso a mí me gusta utilizar las palabras intercambiablemente sin necesidad de enganche no es necesariamente malo enganche es como este proceso ¿no? engancho compromiso yo creo que tiene que ver también porque el videojuego toca muchas necesidades básicas humanas vista desde la teoría que sea incluso de la más común la de Maslow ¿no? o sea yo sí creo que nos toca en todas estas escalas de necesidades que tenemos como seres humanos y por eso tiene relevancia filogenética también ¿no? esto de la exploración de la diversión de la comunicación social del aprendizaje de poder realizarte aunque sea fantástico fantasiosamente yo creo que esa es una de las cosas que hace que el videojuego sea tan rico y enriquecedor para las personas que los jugamos ¿no? entonces en ese sentido pues nos engancha y se le puede sacar muy buen provecho ahora como todo si se descuidan que para mí esta sería la definición de adicción lo platicamos tras bambalinas hace dos días para mí la definición de adicción es una definición funcional en donde se refiere a soltar la conexión que tienes con todas las áreas importantes de tu mundo de tu universo de tu vida cuando pierdes contacto con otras áreas importantes ahí se vuelve adicción pero si el videojuego es la única área importante de tu vida pues no es una adicción más bien hay que enriquecer tu contexto y es como algo que se puede atender entonces para mí la conclusión sería quitémosle la palabra adicción y busquemos la forma de conectarnos a través del videojuego con tantas otras áreas valiosas que puede tener la vida de cualquier persona no es un veneno es más bien una vía de comunicación que hay que saber recorrer gracias Tom muy bien me abuso pollo pollo Rubén venga Rubén pues miren jugar es inherentemente humano porque es inherente a muchas entidades biológicas al momento posiblemente somos la única especie que se lo está cuestionando y no nos consta pero partamos de ese supuesto y entonces es valiosísimo que no lo abandonemos es muy importante que profundicemos en algo que hemos hecho por milenios y no es que por un par de millones de años que supuestamente es lo que se estima existimos como especie y que de alguna manera pues nos ha hecho llegar hasta acá con lo bueno y lo malo y el asunto es ese también darnos cuenta que en todo juego ganamos y perdemos en los que se compite en todos los juegos podemos pretender ser algo distinto a lo que somos y en esa idea de tratar de ser diferentes a quienes somos empezamos a descubrir quienes somos realmente entonces jugar es valioso y etiquetarlo como es algo maligno solo porque no aporta un valor productivo pues precisamente es un grave error muchas gracias gracias Draco Blanca ¿es que soy yo? no voy como veas como veas ok bueno entonces voy yo este bueno creo que si de entrada eso de utilizar el término adicción creo que con cautela porque obviamente es algo ya específico digo creo que puede haber muchos problemas antes de llegar como tal una adicción o sea hablar de una adicción ya sería como algo muy específico creo yo y digo pues yo por ejemplo en la preparatoria también saqué mal las calificaciones porque jugaba mucho y hasta le llamaron a mi mamá y tuvo que hablar con un maestro porque mandaba reprobante y todo eso entonces digo ese es un problema ¿no? pero sin embargo yo no considero que fuera un adicto a los juegos era simplemente que pues si había un desbalance entonces creo yo que los videojuegos si pueden estar involucrados en estas situaciones donde pueda haber como algo negativo pero más ahí el asunto sería los videojuegos son la causa y es donde pocas veces en alguna ocasión podríamos decir eso porque en realidad más bien el videojuego así como en otras situaciones como la adicción a la comida pues no es que la comida sea mala es simplemente que el sujeto está en una situación en la cual está teniendo un consumo problemático y ahí es donde lo que hay que atender no es como quitarle los videojuegos y ya sino más bien qué son las circunstancias que están todo alrededor que están causando todo eso entonces yo creo que pues yo creo que yo también soy de la idea de que nada es completamente bueno y nada es completamente malo incluido los videojuegos entonces yo creo que sí es sí es válido preguntarnos si si puede haber algo negativo allí como pues decimos y pues atenderlo en caso de que sea así pero pero sí creo que hay que ser prudentes con el uso de los términos y ya gracias gracias estoy de acuerdo creo que tenemos que tener cuidado con el término adicción creo que no solo la población general sino instancias que se supone deberían poder responder por qué pasa con con los aparatos sociales a partir de condiciones de salud en realidad están siendo muy responsables al usarlo a la ligera al usarlo sin pruebas y además atravesado por una es una visión súper moralizante ¿no? cuando el juego es híjole creo que es una de las máximas pruebas de que alguien quiere vivir creo que es de veras voluntad de moverse voluntad de hacer y y voluntad de rebelarse contra la posición de objeto contra el estar atrapado contra aquello que te lastima o sea creo que el juego de verdad es un acto de rebelión y que es un acto de rebelión que apuesta por la vida y aquellos que los diseñan aquellos que abren los espacios para que otras personas lo puedan hacer creo que de verdad deberían sensibilizarse con respecto a estas implicaciones que puede tener la actividad de juego no importa si es un juego difícil un juego fácil si tienes mucho presupuesto si va a ser un juego de capacitación o va a ser un juego de entretenimiento lo que sea ¿qué pasa cuando tú tienes suficiente visión como para generar este espacio donde el otro puede llegar a construir donde el otro tiene la posibilidad de rebelarse contra sus condiciones de vida ¿no? entonces creo que hay que en muchos sentidos reivindicar la actividad de juego y más cuando se encuentra tan atacada por diferentes instancias y que además eso está aboyando mucho del trabajo que hacemos ¿no? todos los días no solamente en la clínica sino en los espacios educativos en los espacios creativos y es así que no debemos de dejarnos ¿no? el videojuego en ese sentido creo que abre muchas posibilidades no hay que permitir que la cierren a provoca violencia provoca adicciones y entonces debe de ser tabú no no creo que debamos de dejarlo claro muchas gracias Maravilloso si quieren cerramos yo nada más dejo un par de frases ¿no? este no 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 pudimos concluir y no hay evidencia que el videojuego genere un problema a la salud ¿no? hay otras cosas que sí hay evidencia el jamón los reembutidos generan cáncer el exceso de carbohidratos genera diabetes este las pantallas con luz azul este generan problemas para trastornos de sueño hay otras cosas que sí ¿no? por lo pronto no etiquetemos algo que de hecho como bien todos lo han concluido pues es natural para nosotros y que el juego sea en una consola en una pantalla en un tablero o en un campo solo son contextos sigue siendo una actividad necesaria para el ser humano yo quisiera agradecer la participación de todas las personas que están dejando los comentarios aquí me hubiese gustado poder revisar mucho yo lo he estado leyendo y creo que hay grandes aportes ahí ¿no? sobre todo no sé estaba pensando justo lo que lo que hemos estado discutiendo ¿no? con Phil ¿no? con Luis esto que dice Cris ¿no? y saludos a Cristina Herrera de que sí son los niños los que podrían enseñar muchas veces el valor del juego a sus padres ¿no? y qué bueno en ese sentido que se haya dado una discusión fructífera ¿no? ojalá pudiéramos tener un poco más de tiempo para reflexionar sobre las cosas que están poniendo aquí porque me parece muy valioso en realidad así que dice Phil que le falta maldad o sea se tomará en cuenta se le enseñará la pura maldad siempre saca las garras a Coet salud pues bueno amigos muchas gracias a los que estuvieron aquí también creo que fue una discusión muy rica ¿no? yo me voy muy contento también con estas conclusiones a las que llegamos así que bueno por lo pronto ya seguiremos en algunas otras instancias ya sean en coloquios análisis específicos de algún juego o bien en los Ludiclub que también lo vamos a empezar a retomar invitamos también a todos los que estaban aquí opinando a que se sumen a los Ludiclub si quieren plantear algún tema libre de lo que quieran comentar de la industria del videojuego bienvenidos bienvenidas ¿va? por lo pronto nos seguimos viendo por estos lugares hasta luego gente ya nos veremos bonita noche nos vemos bye bye hasta luego chao bienvenido bienvenido